En la ciudad de Panamá, Pastor Rubén Aguirre y su princesa Nelsa de Aguirre Salúdeme a Sergio Vega, su servidor Yo quiero decirte que me siento bien, 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 bien Yo quiero decirles que Jesús es fiel, 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 fiel Yo quiero decirles que me siento bien, 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 bien Yo quiero decirles que Jesús es fiel, 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 fiel Salvó mi alma, transformó mi vida, y a mi familia rescató también Salvó mi alma, transformó mi vida, y a mi familia rescató también Cuando muy solo yo me encontraba, mi camino de perdición Jesucristo me dio su mano y por él es que vivo hoy Mientras yo viva le cantaré, le cantaré Hoy con mi Cristo vivo tranquilo, pues me siento bien Aunque no hayan vacas en los corrales y la higuera no dé su fruto Aunque falte el producto del olivo, yo me gozaré, y me gozaré, y me gozaré Yo me gozaré En la ciudad de la montaña, Monterrey, Javier Salazar Y con mi vallenato, exaltamos al más grande, Jesucristo Y en la ciudad morrocollera, Celino Rugele, mi farmaceta de confianza Y quien no se siente tan bien, si el más grande lo cuida Yo quiero decirte que me siento bien Bien, bien, bien Yo quiero decirle que Jesús es fiel Fiel, fiel, fiel Yo quiero decirle que me siento bien Bien, bien, bien Yo quiero decirle que Jesús es fiel Fiel, fiel, fiel Salvó mi alma, transformó mi vida Y a mi familia rescató también Salvó mi alma, transformó mi vida Y a mi familia rescató también Cuando muy solo yo me encontraba En camino de perdición Jesucristo me dio su mano Y por él es que vivo hoy Y mientras yo viva le cantaré Le cantaré Hoy con mi grito vivo tranquilo Pues me siento bien Aunque no hayan vacas en los corrales Y la higuera no de sus frutos Y aunque falte el producto del olivo Yo me gozó, yo me gozó Y me gozaré Y me gozaré Yo me gozaré Salvo mi alma, transformó mi vida Y a mi familia rescató también Salvo mi alma, transformó mi vida Y a mi familia rescató también Cuando muy solo yo me encontraba En camino de perdición Jesucristo me dio su mano Jesucristo me dio su mano Y por él es que vivo hoy Y mientras yo viva le cantaré Le cantaré Hoy con mi grito vivo tranquilo Pues me siento bien Aunque no hayan vacas en los corrales Y la higuera no de sus frutos Aunque falte el producto del olivo Yo me gozaré